Esta noche quiero hablarte del poder de la maldición, del poder de las maldiciones que hace que aún los más valientes se rindan. Desde esta mañana empecé a escuchar la voz de Dios y me dijo en este lugar hay hombres valientes, mujeres valientes de Dios. Pero muchos de ellos son guerreros que se han rendido. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Le dije Señor ¿por qué se han rendido? ¿por qué se rinden los valientes? Me mostraba la actitud que tenía David cuando él era apenas un jovencito. ¿Cómo reaccionaba David ante la maldición? Hay voces de maldición que te han estado maldiciendo. Hay voces que se han levantado para destruir tu ministerio. Hay voces que se han levantado para destruir tu vida financiera. Hay voces que se han levantado para destruir tu matrimonio. Yo quiero hablarte de esas voces, de esas maldiciones. El Señor me dijo aquí hay leones, leones de mi reino, leones de Judá, investidos de mi unción. Pero son valientes que se han rendido. Que se han rendido ante la maldición, que se han rendido ante el dolor. David creció siendo un muchacho menospreciado de su padre. Cuando llegó el profeta Samuel a ungir al rey, le presentó a todos sus hijos. Pero ni siquiera consideró a David, ah no ese chamaco ahí, ese ni cuenta. Vas a ungir un reino, ese ni cuenta, ese no califica para hacer algo grande. ¿Sabes cuántas voces se levantan en contra de México para decir, esos no califican, esos no califican. Nada grande puede salir de México. Oh es un país de corrupción, oh es un país de matones, oh es un país, ahora la fama es un país de secuestradores. Y México es maldito y maldito y maldito por voces que se levantan. Miles y millones de voces se levantan diariamente en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios para maldecir a México. Lo maldecimos con nuestra boca, lo maldecimos con nuestra actitud. Y la maldición empieza a salir, empieza a volar. Juan dice que como la golondrina en su volar, la maldición no viene sin causa. Y la maldición está cubriendo México de tantas voces que se han levantado en contra de nuestra nación. Voces que se han levantado desde que tú eras pequeño. Voces que se han levantado a decir, no tú jamás podrás ser un gran ministerio. Los mexicanos no califican para eso. Califican los americanos, califican los europeos, califican los argentinos. Pero los mexicanos no califican. Y nos doblamos a las voces de lo que es una maldición. Hay decretos de maldición sobre nuestra tierra. Y tú dices a través de todas estas palabras que han venido de Dios. Oh Dios, yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios llena de compasión, lleno de misericordia, lleno del poder de Dios. Cuando oíamos hablar a Fernando Sosa, que tremendo. Esa pasión que Dios le ha dado a Fernando. Esa pasión también nos la ha dado a nosotros. Aleluya. Y esa pasión es algo que tiene que ver con el corazón de México. México es un país de pasión. México es un país de gente poderosa. México es un país, mi hermano. Que cuando Dios lo vio, cuando ves las cosas, como se forma una nación, puedes darte cuenta de que es lo que se está robando el diablo. Que es lo que vio el diablo que quiso destruir. Y el diablo quiso destruir el verdadero propósito redentivo de México. Y México era de parte de Dios una nación guerrera, una nación poderosa, una nación que conquistaría. Y el diablo tuvo temor del diseño de Dios sobre esta nación. Y entonces inspiró al pueblo mexicano. Los inspiró para torcer el propósito redentivo de México. Que se volviera un país de guerreros asesinos, de sacrificadores de sangre para Satanás. Y ese pueblo azteca, guerrero, poderoso. Que nació para conquistar, que nació para ser reyes. Para reinar sobre México. El diablo los tomó, los pervirtió, cambió su destino. Y manchó la tierra de sangre en México. Ahora quiero que veas la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. Y toda esa sangre que fue derramada está en nuestras generaciones. Nosotros, dice la palabra, venimos del pasado. No empezaste a nacer, tu vida no empieza desde el momento en que tú naciste. Venimos del pasado. Traemos una cadena de cosas, de historia que están sobre nosotros y que determinan y han determinado quiénes somos nosotros los mexicanos. Y esta tierra se hinchó de sangre, esta tierra bebió sangre, bebió sacrificios. De los más abominables, cuando Hernán Cortés entró a esta tierra y vio la gran Tenochtitlán y vio el templo de Huichilopoztli. Se quedó asombrado al ver que había 136 mil cabezas insertadas en lanzas alrededor del templo de Huichilopoztli. Nación consagrada al diablo. Pero nación escogida por Dios. Y la hora de tu redención ha llegado a México. Y la hora en que Dios viene y el poder de Dios está aquí para llevar la maldición de México. Para llevar la maldición de México y tornarla en la bendición. Y México levantará hijos poderosos. Y México levantará hijos que llenarán las naciones con el poder, con el amor y la misericordia de Dios. Dios, oh aleluya, oh aleluya. Si ciertamente hemos sido señalados, hemos sido señalados, catalogados por lo que el diablo tiene que decir de nosotros. Yo te digo México, Dios te escoge hoy. Dios te escoge hoy para ser señalado por lo que Él ha hablado acerca de ti. Dice la palabra. Este es el momento en que Caín mató a Abel. El versículo 10 le dije a Dios que has hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Diga tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Fíjate seas maldito de quién. De la tierra. Le está ordenando a la tierra que maldiga al derramador de sangre. Maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero. Serás en la tierra. Y este es el destino de México. Aztecas, pueblo, que se fueron matando entre hermanos. Juegos de pelota que se asesinaban entre hermanos. Y la sangre abrió su boca para recibir. Perdón, la tierra abrió su boca para recibir la sangre de nuestros ancestros. Y Dios maldijo la sangre mexicana. Maldita serás de la tierra. Porque la tierra abrió su boca para beber la sangre de tu hermano. Ahora, la maldición de la tierra. Muchas veces pensamos, oh Dios, las maldiciones que están sobre mi familia. Las maldiciones que me han hecho a mí. Oh, las maldiciones que se han hablado en contra de mí. Pero nos olvidamos de la maldición de la tierra y la tierra maldice. Maldito serás de la tierra. Ven conmigo a Jeremías capítulo 22. Y el versículo 16. Dice, y él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Y para derramar sangre inocente. Y para opresión y para hacer agravio. Fíjese como hay dos formas diferentes. Unos los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios. Dice, él juzga, ellos juzgan las causas del afligido y del menesteroso. Pero los que no conocen a Dios. Y hay mucho cristiano que no conoce a Dios. Y sus ojos todavía están llenos de avaricia. Derramamos sangre cuando estamos unos contra los otros. Dice la palabra de Dios que el aborrecer al hermano es espíritu de homicidio. Y ese espíritu de homicidio maldice. Maldice tu vida y la tierra. Dios le dice, tierra maldice a esa persona que está odiando a su hermano. Y esto lo venimos cargando de generaciones y de generaciones. Y la tierra está escrito. Dice el versículo 28. Dice, es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima. Porque fueron arrojados él y su generación. Y echados a tierra que no habían conocido. Y México, hay otra palabra que dice en el Levítico 18. Dice que la tierra vomita. Vomita a la gente. Vomita a la gente cuando se cometen abominaciones sexuales. La tierra vomita y la tierra escribe. Y la tierra está echando fuera a los mexicanos. A tierra que no conocieron. Y hay un nexo impresionante hacia los Estados Unidos. Hacia otras naciones. Sabes que el idioma español es el segundo idioma en Israel. De la cantidad de gente emigrada que sale. Porque es arrojada de su tierra. Dicen aquí yo ya no la puedo hacer. Porque la tierra te está maldiciendo. Y la tierra ha cerrado tu boca. Y dice aquí las cosas no me funcionan. Hay una maldición de la tierra sobre tu casa generacional. Que te está arrojando. Y dice la palabra. Echados a tierra que no habían conocido. Versículo 29 dice tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a la tierra. Le dice tierra. No le está hablando a los hombres. Le está hablando a la tierra. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. Ni reinar sobre Judá. Escribe tierra. Escribe porque por causa de las abominaciones. Por causa del derramamiento de sangre. Por causa de este pleito entre hermanos. Por causa de todas estas abominaciones sexuales. ¿Sabes la tasa tan impresionante de incesto que hay en México? Cuando yo vivía aquí en México. Pasábamos los días mi hermano. Liberando gente que venían a nuestro ministerio. Yo era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Yo me quedé asombrada de ver la cantidad de mujeres violadas por sus padres, por sus tíos. Y la tierra dice los vomitaré. Serán vomitados de la boca, arrojados a otra tierra. Y la tierra escribe y maldice a sus habitantes. Y la tierra dice esto es lo que tú hiciste. Estos son los pecados que tú hiciste. Tú eres Econías. Cuya descendencia jamás podrá sentarse. Jamás será prosperada. Oh mi hermano, yo veo tantas familias en México. Yo llevo 20 años en el ministerio. Yo nací en el ministerio, en un hospital psiquiátrico. ¿Cuántos saben que alguien que está encerrado, confinado en un hospital psiquiátrico no tiene dinero, no tiene trabajo? Yo era de lo más pobre que usted se pueda imaginar. Por causa de la maldición de la tierra sobre mí. Yo era pobre. Y yo en 20 años de ministerio que hemos trabajado con tanta gente, todavía volteo a ver y veo tantas caras de gente amada en toda la República Mexicana. Y después de 20 años nunca han podido ser prosperados. Sigo viendo las mismas caras y siguen en la misma condición de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. Y digo, ¿por qué Señor? Señor me dijo, porque no han comprendido la maldición de la tierra. Y está escrito. Quizás confesaron sus pecados. Quizás hicieron su, su, su pacto con Dios. Pero nunca nadie borró la maldición de la tierra que estaba sobre ellos. Y cuando llegan a algún lugar y dicen, Señor quiero poner un trabajo, quiero poner un negocio. Y dicen, no, este, este lugar me voy a cambiar de colonia, me voy a cambiar de estado. Me voy a ir para acá porque, porque, porque no estoy prosperando. Y a lo mejor una nueva tierra me va a dar prosperidad. La nueva tierra no te da prosperidad. Es que la tierra te bendiga lo que da prosperidad. Es que Dios diga, la tierra bendice a este hombre lo que te da prosperidad. Y entonces llegan a las personas y dicen, me voy a instalar. Voy a hacer este negocio. Ya tengo un dinero, me dieron el préstamo. Y cuando se instalan, la tierra dice, ¿y este quién es? ¿Y tú quién eres? Déjame ver tú quién eres. Déjame ver los archivos que tengo acerca de ti. Ah, tú eres ese. Tú eres ese que viví en adulterio. Ah, tú eres ese que viene de esas generaciones de incesto. Ah, tú eres ese que viene de esas generaciones que se mataban los unos a los otros. Ah, tú eres ese que acusa al hermano. Ah, tú eres ese. Y la tierra dice, te arrojaré de mí. No me gusta tenerte sobre mí. Vete de aquí. Cierro tu boca. Cierro mi boca en contra de ti. No te quiero, dice la tierra. Maldito serás de la tierra. Oh, Señor. Y si pongo, y si pongo todo este dinero en la ofrenda. Y voy a hacer lo que dicen los de la prosperidad. Pero, pero, pero como que a mí no me resulta. Y, 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 y lo intento otra vez. Y, y me cambio de lugar. Y la tierra dice, ah, eres tú otra vez. Ya te dije que no voy a abrir mi boca para ti. Eres un maldito de la tierra. Vete de aquí. Oh, México no tiene ya lugar para mí. Yo creo que mejor me voy a los Estados Unidos. Me voy de ilegal. Mejor. Y se pasan para el otro lado. Y llegan al otro lado, mi hermano. Y dicen, aquí sí. Aquí están los dólares. Aquí está el billete. Aquí está la prosperidad. Aquí sí la voy a hacer. Y la tierra dice, yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Y aquí está lo que la tierra está escrito, ha escrito en contra de ti. Tierra, tierra, escribe. La maldición de la tierra alcanza. Dios es un Dios perdonador. Pero hay maldiciones que nos van a alcanzar. Hay maldiciones que van a estar en contra de nosotros. Que van a cegar nuestro destino. Y necesitamos despertar al entendimiento de en dónde estamos. De qué está diciendo la tierra acerca de ti. Mira abajo tus pies y dile, tierra, ¿qué estás diciendo acerca de mí? Tierra, ¿qué estás diciendo acerca de mí? ¿Alguna vez te has preguntado qué escribió Jesús en la tierra? Cuando trajeron a aquella mujer adúltera y todos begaron con las piedras. Oh, la vamos a matar, Jesús. ¿Qué dices tú? Es una adúltera. La matamos todos con las piedras. Dice que Jesús tomó un palo. Empezó a escribir sobre la tierra. ¿Sabes qué estaba escribiendo sobre la tierra? Donde se te ocurra lanzar la primera piedra, todo lo que está escrito en contra de ti vendrá sobre ti. Estoy marcando y remarcando y estoy subrayando lo que la tierra escribió acerca de ustedes que vienen en contra de esta mujer. Tierra, escribe. Tierra, escribe. La maldición te vomita de la tierra. La maldición te cierra la boca de la tierra. Y la maldición va a acabar minando la unción de un poderoso siervo de Dios. Yo veo la historia de David, por ejemplo. David tenía una actitud ante las palabras de maldición de sus hermanos. Aquí es donde quiero llegar, las palabras de maldición de los hermanos. Ese espíritu de homicidio que marca la tierra. Y los hermanos de David le decían, venga conmigo, al primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí está el chamaco. Él es feliz. Él tiene una actitud en contra de los obstáculos. Él tiene una actitud en contra de las cosas que se presentan en contra de él. Él no está oprimido, Él no está complejado porque su padre no lo considere. Él es feliz. Él está sirviendo a Dios. A él se le atraviesa un oso, se le atraviesa un león y se le para enfrente porque tiene una actitud, tiene una actitud de victoria en contra de las maldiciones que son echadas en contra de él. En contra de lo que el padre opina de él. Él dice, a mí no me importa lo que opina el padre, mi padre. A mí no me importa lo que dicen mis hermanos de mí. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y tengo una actitud de victoria ante los obstáculos que están delante de mí. Y cuando el oso dice, voy a destruir tu rebaño. Y cuando el león dice, voy a destruir tu rebaño. Hay una fuerza que viene porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios poderoso. Yo sé quién es el Dios que me libra. Y oh, Saúl le dijo, David, cuando se presentó el oso, yo lo deshice, cuando se presentó el león, me le paré enfrente. Tenía una actitud de victoria en contra de las palabras de maldición. De la actitud de sobajamiento que lo había puesto el padre. Fíjate cómo lo tratan los hermanos. Primera de Samuel 17. Este es el momento en que David le va a llevar comida a sus hermanos que están en el campo de batalla. Está Goliat amenazando al pueblo de Israel. Y David es enviado por su padre. Tú, oye, tú no eres un donado, tú no eres soldado, tú no eres nada. Tú eres el que le lleva el itacate ahí a los soldados. Y muchas veces así somos los mexicanos. Queremos ser los que le llevan el itacate. A los otros. ¿Cuántos dicen? ¡Auch! Pero David no tenía mentalidad de carga y itacate. David tenía mentalidad de quien conoce a Dios. Amén. Y llega con su itacate. Y le dicen los hermanos, versículo 28. Dice, ¿para qué has descendido acá? La segunda parte. Dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Bueno, ni siquiera tienes muchas ovejas, es un triste poquitero. ¿A quién le has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Fíjense que hermanitos tenía. Este venía todo humilde a traerles la comida. Conozco tu soberbia, tu malicia. Los tan maldice y maldice y maldice. Y él se da cuenta, dice, ¿qué está pasando aquí? No es que aquel filisteo. Aquel filisteo está acabando con el pueblo. No hay quien se le enfrente. Dice, ¿ese filisteo está acabando con el pueblo? Dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Peleará contra ese filisteo. Un hombre sobajado. ¿Por qué tú estoy hablando de un hombre sobajado? ¿Por qué tú estoy hablando de un hombre que la gente de su familia ni siquiera podía apreciar? Cuando la gente de tu familia no puede apreciar quién tú eres en Dios, la gran mayoría de la gente se somete a la maldición de esas voces. No, ¿tú qué lo vas a hacer? No, tú no puedes. No, ustedes los mexicanos no para nada. Nosotros los mexicanos sí podemos, hermano. Nosotros los mexicanos podemos estar a la altura que Dios nos ponga. Alabado sea Jehová. David tenía una actitud valiente ante el obstáculo. David tenía una actitud de conquista en contra de toda la imposibilidad que se hablaba alrededor de él. y muchas veces alrededor de ti hay voces que continuamente te están minando y la gente se somete a las voces. a las voces.